Con mucho cariño, precios, hasta lo más alto del cielo, Donizá Quintana. Hoy nos acompaña en este aniversario, para ustedes, se canta en casa, ¡Dos Hojas Sin Rumbo! Y él dice que ando llorando, Y él dice que ando gritando, Que me muero por tu amor, Tú sabes que ando tomando, Yo solo ando navegando, entre botas de limo, Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿Para qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo, Dos Hojas Sin Rumbo, el riesgo arrastró. Y yo sé que fue vacilada, Cuando de tu día besaba Júlpito de aquel local Sentiste que te besaba Ya luego que destinabas Y empezaste a llorar Aquí andas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas de un árbol que viento a la sol Para ustedes, los grandes éxitos, hermanos Quintana A corte, regresamos de casa ¡Hazte la poder! ¡Hazte la poder! ¡Hazte la poder!